Quiero seguir jugando a este juego Ya no sé cuándo empieza o se acaba Siempre me acabo durmiendo Nunca estás aquí Cuando tengo miedo Cuando me quedo al borde del abismo Me absorbe, yo ya no vuelvo Y cuando despierto Salen las hadas Los puentes han de sol He nado en mi casa Entonces me acuerdo Que las pasadas dragones quemaron Consaña mi alma demasiado suelo Con lo que no acaban, me acabo olvidando Cada vez que llega la alba Vestida con la madrugada Como a mí siempre me salva La ropa y la almohada Ando buscando la manera de vivir Que me dibuje una sonrisa Y solo te haga gracia a ti Que ando buscando la quimera de soñar Será que siempre ando buscando Y nunca encuentro venas 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 Cuando estás aquí Se me quita el miedo Si no puedo mirarte Tocarte Abrazarte Mejor te sueño Y cuando despierto Salen las hadas Los puentes han de sol He nado en mi casa Entonces me acuerdo De guerras pasadas Dragones quemaron Consaña mi alma demasiado suelo Con sueños que no acaban Y acabo olvidando Cada vez que llega la alba Vestida con la madrugada Como a mí siempre me salva La ropa y la almohada Ando buscando la manera de vivir Que me dibuje una sonrisa Y solo te haga gracia a ti Ando buscando la quimera de soñar Será que siempre ando buscando Y nunca encuentro de nada Olé Olé